Casualmente ya nos dieron de baja, no dejan ingresar al personal precarizado a Higiene Urbana a realizar las tareas. Nosotros queremos la renuncia, por empezar, de Mario Are, que es el administrador, del señor director David Gallo y del señor secretario Martín Valleonuevo, inexperto, inhumano, que mandaron a reprimir a nuestros compañeros y están amenazando que sí va a haber más despido, no hay ningún problema. Nosotros vamos a seguir la lucha hasta que a nosotros nos reintegren nuestro trabajo y nos den un salario digno.